Una vez transcurridos los 21 días de la administración de la primera dosis contra el COVID-19, se debe proceder con la segunda fórmula para completar su esquema de inmunización a quienes la recibieron en primera instancia. El Ministerio de Salud Pública confirmó este jueves 11 de febrero que arrancó la aplicación de este refuerzo para 1.962 personas, entre ellos profesionales de la salud y adultos mayores en Guayaquil, Cayambe y Quito. Los trabajadores de estas ciudades fueron vacunados entre los días jueves 21 y viernes 22 de enero de 2021, por lo que según Salud se cumple con las recomendaciones de la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech de administrar la segunda dosis dentro del plazo de 21 a 42 días. Los centros visitados fueron en Cayambe, el centro gerontológico Mies, en Guayaquil, el Hospital General Guasmo Sur y en la ciudad de Quito, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y el Hospital Número 1 de la Policía Nacional. Según Carlos Jaramillo, subsecretario de Provisión del Ministerio de Salud Pública, desde la primera vacuna en el país no se han reportado reacciones adversas de manera local o general en este grupo prioritario. Con el nuevo lote de fórmulas de Pfizer-BioNTech, se completará el 100% de segundas dosis de los 6.228 ecuatorianos que son parte de la fase cero o plan piloto de esta estrategia de inmunización nacional. En el primer cargamento llegaron 8.190. Aún faltan por llegar 77.810 dosis planificadas para esta etapa. El próximo jueves 18 de febrero se espera la llegada de un segundo cargamento de los biológicos. Arribarán 16.300 aproximadamente, según el Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación. Con la ejecución del plan piloto se permitió constatar el funcionamiento de la cadena de frío a menos 70 grados centígrados, lo que garantiza el mantenimiento de los viales sin que se registre daño o pérdida de una sola dosis. Ecuador prevé vacunar a 9 millones de pobladores, para lo cual se requiere 18 millones de dosis. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no ha hablado públicamente sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 desde el 27 de enero. El Comité de Transparencia, nombrado por el Ejecutivo, ha ofrecido algunos datos como fecha de llegada del siguiente lote de vacunas. Pero este ente anunció que dejaba sus funciones el martes pasado. Gracias por ver el video.